¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! Al encontrarte, todo cambió Un mundo nuevo en mi vida nació Al tener tu calor ¡Qué maravilla mi vida! ¡Qué maravilla este amor! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! Es que contigo Todo es así Me siento vivo Tengo luz, tengo sol Tengo todo tu amor ¡Qué maravilla mi vida! ¡Qué maravilla este amor! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla mi vida! ¡Qué maravilla este amor! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla mi vida! ¡Qué maravilla este amor! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla mi vida! ¡Qué maravilla este amor! ¡Qué maravilla tenerte! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla con vos! ¡Qué maravilla tenerte! 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 ¡Qué maravilla